En el freeway, Monday to Sunday, every single day All these benefits, in my pockets One Punch Man One Punch Man Who wants to play One Punch Man Un poco Chernobyl, eh Un poco, un poco Chernobyl, me dicen por acá Un poco fucking Chernobyl, tío Un poco fucking Chernobyl, eh Un poco Chernobyl me parece el anuncio, pero bueno Quien soy yo para juzgar, me refiero Ay Dios mío, la puta madre Un poco Chernobyl, me refiero